Muy buenas tardes, Maestro Venegas, con el permiso de la mesa directiva. Es una pregunta solamente. En materia de accesibilidad y movilidad para las personas con discapacidad, ¿qué acciones ha tomado la Secretaría para hacer el Estado de Quintana Roo un destino incluyente? ¿Es cuánto? Hay dos acciones básicas. Una es la vigilancia. Existen condiciones que deben cumplir las instalaciones turísticas, las que están bajo nuestra jurisdicción. La segunda es acompañamiento que los municipios cumplan con los requisitos, con las rampas, que las realmente, que las tengan, que funcionen. La primera de ellas incluye talleres de turismo inclusivo. Hay un sello, es el sello nacional de turismo inclusivo de la sector federal que nosotros operamos en Quintana Roo. Se han otorgado algunos de estos sellos. Lo eligen, lo deciden los propios prestadores de servicios turísticos. Y tenemos talleres de trabajo y capacitaciones para los que deseen avanzar en los sellos de turismo inclusivo. Es un tema que está incluido en ley, pero que tiene muy poca respuesta. Yo coincido con usted que debemos avanzar mucho más en ese tema. Hay un, desde el derecho de las personas a la movilidad y a los accesos que les permitan tener todas las condiciones para hacerlo, hasta incluso el planteamiento de mercados, porque hay mercados importantísimos que podrían tener muchísimo mejor respuesta que la que tenemos. Y si el resultado es muy bajo, solo el 1.5 de los cuartos de hoteles tiene condiciones para accesibilidad. La respuesta es que la norma que está dentro de las empresas turísticas le exige inversiones muy altas a los hoteles para que los cuartos queden registrados. Esos son barras, son todo el equipamiento que piden. Y ellos prefieren abrir la posibilidad para cualquier discapacidad sin necesariamente tener las condiciones y las adaptan cuando tienen turismo que requiera estas condiciones. Es un asunto físico en cuanto a la inversión que tiene que tener un cuarto de hotel para que entre en la categoría. Por eso hay muy pocos cuartos de hotel, pero no significa que no haya mucho movimiento turístico de discapacidad. Hay muchísimo, de todo tipo de discapacidades, y la verdad es que funciona bastante bien. No hacen todas las actividades, pero no hay un solo parque, no hay un solo hotel que no tenga las condiciones para dar servicio. Entonces, nuestra tarea es vigilancia, observación y acompañamiento a las asociaciones de hoteles, etc., para que cumplen con ello, y la segunda, con los municipios en la parte de la vía pública. Seguramente habrá que hacer muchísimo más. No hemos decidido abrir un mercado como un segmento de turismo inclusivo, porque nos parece que debería ser algo absolutamente natural. No se hace para turismo de hombres y de mujeres, incluso es muy claro con preferencias. No tenemos una línea de un turismo de preferencia A o B, no. Es la apertura del Estado, es a cualquiera de las modalidades, y no tenemos específicamente una acción promocional para turismo inclusivo, porque tendría que tener derecho a todas las manifestaciones de turismo que tenemos, y así es. Solo que, en términos de la oferta, no todos adecúan sus instalaciones, y debería haber más vigilancia en adecuar las instalaciones públicas para la movilidad, por ejemplo, en el caso de discapacidad física. Hay una acción, la tercera línea es una acción a nivel federal, que está entrando a través de BICIC México, en un programa para certificar a todas las instalaciones, porque cada persona que trabaja en el sector turístico, tiene que pasar por una capacitación en turismo inclusivo, para asegurar el trato que se le otorga a las personas. Ese es oficial ya dentro de BICIC México, es oficial dentro de la Secretaría de Turismo Federal, y lo estamos adoptando. De hecho, el origen de ese proyecto es Quintana Roo. Entonces, vamos en ese tema, en ese sentido, diputado. Gracias. Entonces, por lo que entiendo, son pocos los hoteles que tienen la infraestructura para recibir turismo con discapacidad, y mayormente los hoteles son los que, cuando llega alguien, lo adaptan para que pueda ser cosa más utilitario. Son pocos los que cumplen con la norma, porque es una norma que requiere mucha inversión, pero muchísimos atienden turismo de discapacidad y simplemente hacen los ajustes de acuerdo a la discapacidad que se requiera, sea física, sea visual, sea del tipo que sea. No hay ninguna restricción para el acceso a ningún hotel a personas con ningún tipo de discapacidad. Por el contrario, es totalmente abierto. Pero esa norma requería de inversiones, por eso, en el momento de contabilizarla, el 1.5% de los hoteles cumplen con ese tipo de cuarto. Y cuando les preguntas, ¿cada cuánto se usa este cuarto? Y se no se usa nunca. Es un cuarto que lo dejan prácticamente vacío, porque ese tipo de equipamiento no lo requieren. Entonces, lo que están haciendo los hoteles es que seguimos trabajando en todos los mercados y cuando requieren alguna condición especial, un tipo de cama especial, un tipo de transporte, por ejemplo, escura especial, lo consiguen y se lo ofrecen a su turista. Y hay muchísimas empresas incluso que prestan esos servicios. ¿Hay alguna sanción para los comercios o hoteles que no cumplan con la norma? No, 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 es una recomendación, no es una norma que sancione el Estado. Nosotros apoyamos en ello. A nivel federal, sí, pero el proceso regulativo de las normas mexicanas que tiene la Secretaría de Turismo tiene un poco atrasado el tema de la verificación. Pero sí, debería ser sujeto de verificación, pero no incluyen sanción, incluye recomendación para que se cumpla. Sería bueno, o sea, analizar el tema, ya que el turismo con discapacidad, lo comento porque me llegaron algunas quejas a mi celular y que se han manifestado de que no han sido o no han tenido una buena estancia en algunos hoteles en Quintana Roo. Entonces sería bueno analizar, la recomendación es muy buena, pero si se vuelven reincidentes por alguna queja de una persona, sería bueno igual pensar en una sanción, no en el momento, pero sí a los hoteles que reincidan. Pues ese es mi comentario y es cuanto. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y tenemos un sistema de quejas que le da seguimiento a quejas de ese tipo para impedir que vuelvan a hacer o a incurrir en esas fallas. Y esa área que lo atiende, el área de la atención a turista, que expliqué el día de hoy, sigue e incluso si requiere ser una amonestación, la eleva a la instancia que se necesite con tal de que no vuelvan a cometer esta falla. Ese es el área de atención a quejas y con mucho gusto, todas las que usted haya recibido, los atendremos de manera inmediata con el área de atención a turista. Ok. Muchas gracias. Gracias.